La propuesta oficial de nuestro partido es el diputado federal, vicecoordinador del grupo parlamentario de nuestro partido en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y desde luego un luchador con gran trayectoria, ideológicamente sólido, y una cosa que es muy difícil a veces, tiene una trayectoria limpia que poca gente puede garantizar. En ese sentido nos complace presentar al compañero Gerardo Fernández Noroña. ¡Presidente! 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 ¡Presidente!